Gracias, Ivonne, Jesús, Josefina, Fausto, a ustedes amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana, qué bueno poder compartir con todos ustedes una vez más a través de esta Z101. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están alertando de lo que se prevé viene en los próximos días, en lo que es la economía, y desde ya están pronosticando que 143 países tendrían una reducción en su perspectiva y crecimiento económico. En la República Dominicana tenemos que prepararnos para lo que se está pronosticando, no tan solo lo que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están pronosticando, sino que fruto de esta situación, de esta invasión de Rusia a Ucrania, la inflación en los últimos meses, señores, luego de este asunto, de esta pandemia, las economías han dado un giro. Y en este país... O sea, que antes de eso estaban bien, ¿no? Las economías vienen mal hace mucho tiempo, y no solo por la pandemia, desde antes de la pandemia, como dato al margen. Para tu análisis. Todas las economías, Ivón, siempre tienen situaciones. No, es que situaciones muy complejas. Pero evidentemente que luego de la pandemia, y agregarle también la invasión de Rusia a Ucrania, ha complicado mucho más a la situación. Para unas economías que venían enfermas. Sí, en cierto modo sí, pero en cierto modo... Realmente es así. Luego de pandemia, invasión, es que la situación ha empeorado, no se puede ocultar. Y el ejemplo palpable lo tenemos en el precio del flete, por ejemplo, de estos furgones, que antes costaban 1.500 dólares y se han disparado incluso hasta 17.000 dólares. O sea, que el cambio ha sido radical. Lo que pasa es que tú dices que han dado un giro, y yo lo que te estoy diciendo es que las economías venían muy mal, y que se aprofundizaron y agudizaron ciertamente con esos dos factores. Entonces, con este pronóstico del Fondo Monetario Internacional sobre lo que viene para las economías del mundo, Ivonne, es oportuno de que volvamos a reiterarle a nuestras autoridades que tenemos que prepararnos, por ejemplo, en materia agrícola, un país prácticamente que vive del turismo y de la agricultura, como lo es República Dominicana. Ahí, independientemente del trabajo que se haya hecho hasta el día de hoy, al frente del Ministerio de Agricultura, tenemos que prepararnos para lo que nos espera. Estamos hablando de que no podemos permitir que se nos terminen los productos que están en nuestros campos, que no podemos permitir que el agricultor de la República Dominicana continúe prácticamente abandonado, con poca ayuda de parte del gobierno central. Cada año observamos un presupuesto de parte del Ministerio de Agricultura, pero en la práctica, ustedes saben qué sucede con ese campesino, que esos recursos, esa planificación prácticamente no se refleja en el campo. Señores, la situación en la agricultura de nuestro país prácticamente está enfocada en pequeños empresarios de la agricultura. La agricultura en sí, en sentido general, no existe ni tiene tampoco ese apoyo de parte del gobierno central. En los campos, ustedes van al día de hoy y se van a encontrar con un empresario de la agricultura que para esos pocos campesinos, ese empresario es prácticamente el gobierno central, es el rey, es el príncipe. ¿Por qué? Porque ese empresario dispone de recursos para que los 3, 5, 10 o 20 campesinos que tienen cierta cantidad de tierra tengan que trabajar de forma obligatoria con él, porque los demás dueños de tierra no tienen los recursos necesarios para poder realizar una cosecha. Estamos hablando al día de hoy que para un campesino poder preparar 100 tareas de tierra, tiene que buscar, señores, un millón y medio de pesos. Y es ahí, con algo tan, tan simple como ese ejemplo que le estoy poniendo, que el gobierno central tiene que revisar esta política en apoyo de los agricultores para que los productos que consume el pueblo dominicano no se agoten. Claro, hasta ahora no podemos decir que hay escasez. No, claro que no. Pero tenemos que visualizar, programarnos, realizar planes, estrategias de cara al futuro. No podemos esperar esta situación que está previendo el Fondo Monetario Internacional de crisis. Fíjense que el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, recientemente dijo que hay que verificar estas estadísticas, ese crecimiento económico que él mismo venía pronosticando para la República Dominicana, porque las economías han dado un giro. Entonces, en ese tenor, decirle al gobierno central que en el campo dominicano tiene que producirse una revolución, pero que esa revolución se refleje en los verdaderos productores del campo. Gracias por ver el video. Gracias.